Hola chicas, bienvenidas, bienvenidas a Susurros del Papel Hoy os voy a enseñar Compré varias y os voy a enseñar lo que me regaló Kabubi Scrap Gema y María, la mamá de Ana Cuando el otro día me fui con ella a tomarme un cafelito Y os lo enseño hoy Mira, fui a la tienda Raymore ¿Y qué me compré aquí? Pues, me compré varias cosillas que me gustaría enseñaros Voy a apartarlas para no hacerle mucho ruido Mira, compré el cacao de los labios que siempre compro Compré este gatito negro que para Halloween creo que... Ay, por Dios, que me voy A ver, que yo es que me inclino Bueno, mira, yo lo voy a enseñar así Que veo lo que os enseño Mira, compré este gatito negro A ver A ver si se os saco bien Ay, mira A ver si apagando la luz Que se vea mejor Este, no Ahora se ve mejor Que viene plastificado y cerrado Es que resulta Que el otro día Cuando fui de merienda Con la mamá de Ana Y tal Pues resulta que Que le di a cada uno Pues un detallito de estos De... Y el de la mamá de Ana Lo abrió Y tenía como Si lo hubieran metido Se lo he dicho hoy a la niña De primón Como si lo hubieran metido Vamos, como si lo hubieran No, que le han metido el dedo Y le digo Hija Miró Gemma Y dice No, el mío está bien Y miró María del Mar Y dice No, y el mío también Pues le había tocado A la mamá de Ana Y entonces hoy se lo he dicho Y me han dicho Hay que mirarlo Los que no vienen así Plastificados Hay que mirarlo Porque la gente Ya se sabe Dice ¿Lo han mirado todo? Digo, no Y me dice Pues vamos a mirarlo Y una por una Se ha puesto ya conmigo A mirarlo Entonces este no Porque viene muy bien cerrado Y muy bien plastificado Compré esta conchita Una almejita Para verano Que también Mira Viene plastificada ¿Ves? Y este no Viene aquí con un celo ¿Ves? Que brilla Y este no se ha abierto Y es una vieira O las conchas estas Que llevan La perlita dentro Pues esta Es nacarada Es muy bonita ¿Qué más? De este encontré Esto que es Un sacapunta Y también muy fresquito De la sirenita Y me parece Que es muy bonito Porque nosotros Utilizamos mucho lápices Y digo Mira Pues para un inter De verano Va a venir Como anillo al dedo Y compré La compré Un euro me costó Mira Compré Esta Que es una estrella de mar Un euro Y viene plastificada O sea Que esta tampoco La abrimos Porque viene Súper Plastificada ¿Veis? Compré Este Que es un vasito De refresco Y esta No venía Plastificada Porque no Viene plastificada Por aquí Este me costó 1.99 ¿Vale? Este no viene plastificada Con lo cual Ella me dijo Vamos a abrirlo Y mira Viene Bien No No han metido La mano Ni nada Que pone ahí Lip Bálsamo Labial Y me encanta En un osito En rosa Y tal Y este fue El que yo le cogí A la mamá de Ana Y a Cabuvi Scratch No me quedaban más Y a María del Mar Le di otro Y Y al abrirlo Venía Que le habían metido Un dedo dentro Y este viene bien ¿Eh? Que se ve Entonces esto Ahora ¿Ves? Viene bien ¿Qué me dice la mamá de Ana? Esto Llego a mi casa Y desaparece Digo Hombre Me lo imagino El que tiene niña Mira Viene con su cadenita Para colgarse Y todo Es una cucada Este ¿Qué más compré? Compré este Que es un ratoncito Y este Mira Viene Completamente Cerrado ¿Vale? Y entonces Pues no lo abrimos Porque si está cerrado Garantía Pues este ¿Qué más compré? Mira Compré Que ella me dijo Voy a abrirlo Este viene plastificado Este no lo abrió Pero Cogí dos Cogí este Que valía Un euro Noventa y cinco Y este sí que venía Lo han abierto Porque se ve que lo han abierto Pero este me dijo Pero este no es No es bálsamo labial Este es Mira Pinta labios ¿Vale? Entonces O brillo de labios Entonces me dijo este Aunque quieras No le pueden meter el dedo Ni nada Este es que se lo voy a quitar Porque Así ¿Veis? Dice este no le pueden meter el dedo Porque es una Mira Es una botellita ¿Veis? Pasa que La gente lo abre A mí me da mucho coraje de eso Yo no abro nada La verdad Pero de ahora en adelante Lo voy a abrir ¿Veis? Es una botellita Y es un Con aplicador Un brillo de labio Pero este da color Este da color rojo ¿Veis? Y esto va Casi Ahí Lo vais a ver bien Así Y cogí Dos ¿Veis? Después para San Valentín Pues ya lo tengo ¿Qué más compré? Mira compré por un euro Que me parecieron muy monos Un rizador de pestañas Y es Una huellecita De perro Costaban un euro ¿Eh? Y compré Pues estos tres Estos dos Son del mismo tono Y este que es Rosita Rosita ¿Veis? Y me gustaron Y dije Mira Pues voy a comprar Tres Y después compré Esto Que se lo veo Usar Una chica Para depilar Las cejas Son unas cuchillas De cejas Y me gustaron Y me gusta mucho Como esta muchacha Se pinta y tal Y este me costó 1,99 Trae Set De dos cuchillas Depiladoras De cejas Y esto es Para cuando yo Vaya a dar Las clases De maquillaje Que voy a dar Clases de maquillaje A la vejeviruela Pero bueno Ahora a lo mejor Lo necesito Más que antes Pues para que Ya me las depile Porque la ceja Te la tiene que depilar Alguien Que te mire de frente O tú tienes muy buena mano Te van en un espejo Y te las depilas tú Porque tienen que estar Las dos iguales Así que Y compré Estas dos Que es para llevárselas A Nadine De la tienda Estiles De Melilla Y que ella Me las depile Porque yo no tengo cejas Esto Es una de las cositas De Primor ¿Qué más compré En Primor Que Nadine Me la ha matado Pero bueno Yo que soy Mi cabezona Ah mira Compré esto Esto es buena marca Esto me costó Una pasta Es una mascarilla Hidratante Para labios Para por la noche Entonces ¿No os acordáis Del otro Del otro Hall de Primor Que hace poco Se subió Bueno pues Ese es para Después de darte Con el aparato ese Te tienes que echar Una mascarilla hidratante Y entonces Cogí esto Nada Dentro de tres semanas Los del Oliyuk Los negros Que cantaban El Oliyuk No van a tener Que ve conmigo ¿Ves? Y es una máscara Y además Además de que Alta perfumería Aparte de todo Es que Es grande Porque yo me compré Una en farmacia Que me ha costado Casi 6 euros Y vale para una sola vez Este Vale 28 Y trae Un montón Que grande el bote Mira Y entonces Pues me lo compré Dije bueno Pues voy a invertir Aquí Ahí No lo encuentro Lo único que tenían En la farmacia Era ese Que era de uno Este ¿Qué más? ¿Qué más? Mira me compré Este enmalte de uña De color vainilla Que me gusta mucho Este color Para verano Cuando están morenitas Este y el blanco Ideal Me gustó mucho Y me compré Este Que este no tiene precio No tiene precio Bueno Que más Me compré Esta barra labial Mirad que mona En fucsia Está Precintada Y es Fucsia 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 Y Cuando está morenita Pues me gusta Más que rojo En verano Para el rojo Me gusta para el invierno Pero para el verano Me gusta Mira A ver Que lo pongo aquí ¿Veis? Es muy chula Y pinta ¿Me he pintado o no? A ver Os enseño como pinta Es que esto Cada uno Depende de la piel Pues te queda De un color U de otro Pero me gusta ¿Veis? Ahí Ahí Mercedes Súbelo Ahí ¿Qué más? Me compré Este color Florete También Un poquito más subido Que el que normalmente llevo En En invierno Un poquito Tampoco es que sea mucho Es de Revlon Es bueno Y después A esta chica Que yo veo En Que no Es brasileña Y es morenaza Muy guapa Pues ella usa estos polvos Y yo lo vi Y yo lo quería Son iluminadores Pues yo lo quería Y yo tengo mis iluminadores Que se los he comprado a Nadine Pero yo quería esto Y me he comprado estos dos tonos El banana Que me va a matar Yo sé que tú me vas a decir ¿Por qué te he comprado eso? Pues yo lo voy a probar A lo mejor no salgo a la calle Pero yo lo voy a probar Estos dos Y este que es Muy clarito Muy clarito Que es de mi tono de piel Estos dos Yo sé que tú me vas a decir ¿Por qué te has comprado esto? Pero yo me lo he comprado Pero yo me lo he comprado Eran baratos No eran muy caros No llegan a 5 euros Cada bote Pues Todo esto Es lo que Su malacarri Os ha comprado Y una de estas Me la voy a comprar yo Aunque Lo mismo me saltó un ojo Por labio así Bueno Ya veremos ¿Vale? Y este Era el que El que estaba Presuntamente Este también Me lo he comprado El resto Para Mirad Para la caja del sorteo Para la caja del sorteo Que me lo tengo que llevar por eso Y esto no Esto Estos dos Los voy a meter en la caja del sorteo ¿Vale? Y lo ponemos Aparte Lo tengo que meter Lo tengo que meter en la maleta Lo puedo dejar aquí Porque Siempre los paquetes Los mando desde aquí Y ahora Me fui a la minería A recoger A mi nieto Y Después me fui A cenar Con la familia A El tejido Y Entré en el bazar Y en el bazar Que encontré Pues yo digo Aquí ya no voy a encontrar nada Porque esto ya está mal Que Pues sí Pues sí Que encontré Mirad Encontré Estas cajitas Que vienen con estas cuentas Que me gustan mucho Que me parece que ha sido Eva La que me ha mandado Estas cuentas Que son mates Solamente tienen el brillo De que son de plástico Pero me gustan Y Y cogí Esta cajita Bueno Hay de dos Hay nacaradas Y sin nacaradas Vale 3,50 Baratas No son Llevan también Rosas Bueno Si te pones a pensar Tampoco son tan caras Porque En el teddy A un euro Cada bolsita Si compra Pues A ver si las puedo abrir A ver Ah no Bien encerrada Con un Con un De Ah por aquí Abajo Mirad Aquí se ven ¿Veis? Esto es un conejo Que nada más que trae una pieza Tenía mucha 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 Yo nunca la había visto Mira Que más compré Compré Para hacer mis pasteles Ay Secado al aire Esta en rosa Esta en naranja Esta en un rosa Muchísimo más subido Que este Vamos Hablado de este Parece rojo Pero no Es rosa Fusia Este Y bueno Porque mi nieto Yo también Abuela Yo también Un día hacer pasteles contigo Y bueno Abuela Yo en amarillo Digo bueno Pues venga Amarillo En negro Que quería negro Y compramos otro más Que ese ya está medido En la maleta Porque lo ha visto esta mañana Y lo sacó Y no me acuerdo Que color Mira Encontré A 0.75 Estos caramelos Que son De plástico Y son diminutos Compré una bolsita ¿Qué más? Encontré Esto Para hacer llavero Con la impresora láser Con la impresora Que lleva un láser Para ver Mi logo Susurro del papel Y mi dibujito Encontré Estas cuentas Que parecen De terciopelo Es plástico Pero parecen terciopelo Los colores Son muy bonitos Mira Esa Y esta Yo creo que he cogido Mira Esta A ver Aquí es más grande No sé si la veréis Me gusta mucho Esta creo que cogí Dos Esta creo que he cogido Es que no me acuerdo Todo a 0.75 Esto yo no me lo creía Digo a 0.75 Digo ¿Qué más? Pues no Nada más que cogí una Por lo visto Mira Cogí esta Que otras veces La he cogido en Aliexpress Bueno pues Cogí esta Que no traen mucha Y de esta Encontré muy chiquitita Que también También cogí un paquetillo Mira Es que Esta Y mira Esta Son minúsculas Y cogí un paquetillo Mira Encontré Estas Que son muy chiquititas La mitad Vienen Rota Porque ahí hay polvillo Muy muy chiquitita Que esta Es como la de la caja ¿Vale? Que no tienen brillo Como la de la caja Que no tienen brillo Esta Vienen un montón de colores Y son Súper enanas Muchas veces No busco La chiquitita Chiquitita Pero si este tamaño Y cogí un paquetillo Igual 75 centímetros Mirad Encontré Estos corazones Que mirad Que diminutos son ¿Ve? Son súper diminutos Es que estoy mirando Y lleváis una gomilla ¿La veis? Pues esto Son súper chiquitillos Y es como Hay un paquete A 0,75 Muy chiquitito Esto nunca lo había visto Ah Encontré esta Que son como Marmoleadas Y cogí un paquetillo Y bueno A 0,75 Ah no Perdón A 0,90 ¿Qué más? Mirad Encontré Ah Me traje dos de corazones De esta ¿Ve? Me traje dos Encontré esta Que son grandotas Y me traje un paquete Solamente había este color ¿Ve? Color perla Y me traje un paquete Encontré estas Ya sabéis que van como ralladitas ¿Vale? Y con 0,90 Y me traje un paquetillo Porque el tamaño Es bueno También ¿Qué más? Compré Mirad Esta mini 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 Estrellita A ver A ver si quiere enfocar Son muy chiquitillas Enanas Y están facetadas Son muy bonitas ¿Eh? ¿Qué más? Mirad Encontré esta Que parece Son transparentes Son transparentes Sí Y hace como tornasoladas ¿Veis? De esta había Pequeña, mediana y grande Y había medianas Más medianas Pero me traje esta Nada más Un paquetillo Porque parece Me recuerdan Las burbujas Y dije Bueno Para ahora Para el verano Esta Que son Un cubo Y lleva el centro Pintado Si le pongo Un papel Blanco A lo mejor A ver ahí Porque son transparentes ¿Vale? Y a lo mejor así Yo creo que se Que se ve mejor Ahí Es que ahora estoy grabando Con el móvil Porque en la cámara Tienen la tarjeta llena Y no tengo Aquí el ordenador No me lo he traído Mirad Estas que son Estas argollas Había de todos los colores Nada más que compré Estas En rosita 60 centim Tampoco es que he traído Oh Oh No Y están bien Son monas Bueno Por el chino me hizo Hasta una tarjeta Y me dice Mi prima No me diga Que el chino Te ha hecho a ti una tarjeta Y yo que voy todos los días No me ha hecho ninguna tarjeta Digo pues no Digo pues tú te preocupes Que yo te doy mi tarjeta Para ti Cuando venga Antes vengo a tu casa Y te digo Prima Dame la tarjeta Que voy a Que voy al chino Lentejuela En este lila Está entre lila Y rosa Cogí este paquetillo Lentejuela También había una jarta Pero yo digo Bueno Una Y el otro día Fuimos a merendada Con María Con Gemma Con María del Mar Pues Gemma me trajo esta Que había comprado un paquetón Que vi yo el vídeo Gemma De cabubis De tiradores De bronce Y Cuatro Esquineras Mirad que chula la esquinera Con la onda Muy chula Pues me trajo Estos dos paquetitos Y María Que se acordó de mí Que hizo jabón En su casa Y entonces Me dijo Me he traído Para que lo pruebes Es de aceite de oliva No tiene perfume Te puedes lavar Todo con ello Hasta el pelo Ay Mira Es jabón Es que No huele a nada Dice Si tú quieres Le puedes echar Aceite esencial Me ha dicho Que me lava hasta el pelo Y para que huela El aceite esencial Le corto un cacho Le echo un poquito Y ya está Me ha dicho Que el pelo se queda muy bien Porque es natural Natural Y lleva aceite de oliva Y chicas Pues se acabaron las compras Ya Se acabó lo que se daba Ya no hay nada más Así que ahora A crear Bueno Hoy tengo que deciros Que he mandado Tres paquetes Desde aquí Desde Málaga He enviado Tres paquetes Espero que lleguen Pronto a destino Que les guste A las que lo van a recibir Que ya me lo dirán Como siempre Hay cosas Que se me han olvidado Meter en el paquete Porque Voy como las locas Estoy Reventadita Y bueno Pues que deciros Que si os ha gustado El contenido del canal Que os suscribáis Que le deis al like Que me comentéis Y que Si lo tenéis bien Y lo queréis Pues nos vemos Pronto Y si no Pues nada Gracias por haber visto este Por haberos pasado Ahora Que es tardísimo Me voy a poner A recoger La lentejuela De esta mujer No os vayáis a creer Que yo esto no lo tiro Así que me voy a poner A recoger Las lentejuelas Las arandelas De varios tamaños Las maderitas Y con la Con las bolitas estas De poliespan O que sea lo que Dios quiera Se recogerán las que se puede Y las que no Totalmente es un año Porque vamos Esto es horroroso Un beso para todas No digo más Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!